Bueno, estamos en vivo por www.radiosinteresados.com para todo el mundo a través de internet en el programa Mega Conectados y recibimos con mucho gusto a Hernán Lirio, conductor de radio, televisión, también periodista. Bienvenido, Hernán. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¿Qué tal, Micho? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos te acordás que en la entrevista que te hice tenía 13, ahora 16? Pasó un montón. Te decía, ¿no? Que yo te hice una entrevista cuando tenía 13 y ahora tengo 16. ¿Cómo pasó el tiempo? De acuerdo, y además me acuerdo el día que me visiste y me acuerdo lo bueno onda y las ganas de hacer radio que tenías. Pasó mucho el tiempo, pero bueno, me gusta mucho que creciste mucho. Y siempre obviamente con la ayuda de la gente que te quiere ver crecer, que te quiere ver bien. Me acuerdo que tu viejo siempre ayudándote y apoyándote, eso no tiene precio. Que tu familia trate de ayudarte es algo hermoso. Tal cual. Aparte, viste, yo siempre te escribí algún tuit, algún mensajito también por tu programa, viste, que lo veía de 1 a 5 cuando vos lo hacías ahí en C5N también. Sí, bueno, fue una etapa hermosa. Fue una etapa muy linda. Quizá terminó, pero bueno, pusimos la goma de guardar a eso, ya está, quedó en el tiempo. Así que ahora, bueno, estamos con un proyecto nuevo que si Dios quiere... Sí, yo creo que es muy noble que en 15 o 20 días salgamos al aire. ¿Se puede adelantar algo de qué es eso? Yo estuve viendo hoy, bueno, lo que compartiste en Instagram, lo de Coca-Cola, que vas a formar parte de ese nuevo proyecto también. Sí, en un ratito, ahora vamos a las 5, al final se adelantó la entrevista. Es a las 5 de la tarde con Fede Val, empecé en Coca-Cola, que la verdad que es un placer estar en un monstruo como Coca-Cola, en una empresa tan grande a nivel mundial, es que se ha confiado en mí para que hagan las manos manos en las entrevistas acá con Famoso, me pone muy feliz. Va a ser los lunes de 17 a 18 y siempre con un famoso distinto. Son los manos manos, como los que hacen de 1 a 5, charlando con cada uno de ellos sobre la vida, un poste de todo, así que estoy contento con eso que es de Coca. Y el otro proyecto tiene que ver con tele, con un canal de tele muy conocido, que si Dios quiere, como te decía recién, en 15 o 20 días ya voy a estar arrancando. Con el nuevo programa lo que te puedo decir es que va a ser de noche. Ah, buenísimo. Porque lo que, digamos, el público que te venía siguiendo era la madrugada, que vos, para la gente que no se podía dormir, que tenía insomnio, vos estabas ahí tirando buena onda, tomando un mate por ahí con el entrevistado, en un clima un poco informal también. Bueno, yo creo que va a volver, van a volver a esas épocas, digamos. Vamos a volver a pasar más o menos lo mismo, es a la madrugada, que es un hombre que a mí me encanta, por lo que vos decías recién, porque vos te haces compañía con la gente, y es que la gente se acompaña a vos, vos le haces compañía a la gente, y el que te está mirando a la madrugada, se está escuchando realmente, está atento a lo que vos decís, es un público hermoso, a mí me encanta la madrugada. Así que estoy muy contento. Además vos lograbas hacer tendencia, digamos, todos los días que hacías programas, hacías tendencia, la gente interactuaba con vos, eso también era muy lindo, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo más lindo, interactuar con la gente, charlar con la gente, entonces de Twitter, de Instagram, de Facebook, leer los mensajitos, saber que están ahí, que digan presente, ¿viste? Eso a mí me encanta, así que bueno, nada, ahora vamos a volver con toda, con todo eso, con una aplicación para desarrollar las redes sociales mucho mejor, más fácil, más moderno, así que estoy recontentado en eso. Y con todo esto de las redes sociales, vos por qué pensás que, por ejemplo, la radio, en este caso de Internet, sigue más vigente que nunca, a pesar de todo lo que hay hoy en día en Internet, viste que se crean un montón de aplicaciones, de cosas nuevas, que decís, ¿por qué la radio sigue existiendo a pesar de todo? Yo creo que la radio nunca va a dejar de existir, ni por Internet, ni la radio, si bien hay unos países nórdicos que dejaron de, que apagaron la radio directamente, yo creo que nunca va a dejar de existir, porque la radio se acompaña en todo momento, que estés haciendo lo que estés haciendo, la radio está ahí con vos, y estás escuchando gente que te cuenta cosas, a mí me gusta mucho escuchar música, mucha gente no quiere escuchar la aplicación, a mí, por ejemplo, no me gusta bajar la aplicación, a mí me gusta que la música me sorprende, y por ahí en la radio te ponen temas que vos no escuchabas un montón de tiempo, qué sé yo, tiene imagen, la radio no va a desaparecer nunca. Claro, porque la gente, viste, siempre llama, pide un tema, y no es lo mismo que ir y ponerlo en YouTube directamente, es otra magia también. Qué sé yo, a mí me gusta escucharlo en la radio, me gusta estar escuchando la radio y que aparezca un tema de hace 20 años, y no, mirá qué lindo, o lo que esté, a mí me gusta que me sorprenda, no estar poniendo esos temas, por ahí uno está haciendo cosas y tiene la radio de compañía, viste, la radio está ahí al lado y te acompaña. Tal cual. Nosotros, bueno, también ya tuvimos la oportunidad de charlar una vez con vos sobre cómo arrancaste con el tema del periodismo, de la locución, pero hay algo que opina la gente, que dicen que es como una carrera inestable, a veces, viste, se dice que vas a morir de hambre, ¿vos lo viste tan así en ese sentido? Porque viste, hay épocas en las que uno, como te pasó a vos también, que uno solía sin trabajo, ¿cómo te la rebuscas vos? Mira, yo pienso que uno tiene que seguir sus sueños, no sea, ya de que muchos días te vas a morir de hambre, o mismo mi viejo cuando yo quería estudiar, me decía, pero estás seguro vos, mirá que es difícil conseguir ese trabajo, y yo estaba seguro, siempre estuve seguro de mí, yo pienso que cuando vos estás seguro de vos, y de tus ganas, y de tus sueños, a eso no te lo baja nadie. Yo siempre estuve seguro de mí, siempre subí lo que quería y sabía que lo iba a lograr. Yo pienso que en todos los trabajos, no solamente en los encabares, pero en los abogados tampoco es fácil conseguir clientes. Y si además no los consiguen, no sé, por darte un ejemplo, yo los meses que estuve sin trabajo, ahora no estuve sin trabajo, porque estuve sin el programa, pero seguía haciendo radio, trabajando con influencers en las redes sociales, con marcas que me apoyan, a las cuales les estoy eternamente agradecido, porque en un momento en el que yo me quedé sin televisión, sin pantalla, me siguieron apoyando, no se me bajó ninguna marca. Entonces eso es muy valorable, ¿entendés? Yo pienso que la gente tiene que hacer lo que sueña, lo que quiere, lo que tiene ganas, y no dejarte llevar por esas cosas, porque si vos te pones a ver, toda la vida es muy relativo, todo puede ser o no puede ser, pero si vos le pones ganas, es. Todo es difícil, como vos decís, cualquier profesión, no solamente en los medios, pero es una carrera, eso se puede decir, con mayor exposición, entonces al no estar en tele, uno también se las rebusca y trata de hacer otras cosas, como en tu caso, que también vos tenés un programa de radio, ¿no?, por internet. Sí, tengo un programa en conexión abierta, todos los martes que una, y ahora volvemos con Radio Delirio también, que es un programa de Radio FM, así que yo pienso que, bueno, una que no, como te decía recién, no solamente con la radio, también con las redes sociales, que seguís trabajando con influencers, con las conducciones de los eventos, con el equipo, en digamos, el programa, pienso que uno tiene que moverse y las cosas se van dando. Tal cual. Y con respecto a lo que es el periodismo, ¿te pasó en algún momento, cuando hiciste alguna entrevista, de decir, soy muy fanático de esta persona y me va a costar mucho poder hacerle una nota? ¿Te pasó? Yo no, no sé que nunca, no, inclusive estuve, bueno, hace un año y medio estuve con Leo Messi, no lo podía creer, que era como el máximo exponente, el que más soñaba de estar, y era con él, y bueno, entrevisté a Maradona, entrevisté a los presidentes de Sudamérica, los entrevisté casi todos, a ver, no, no, yo creo que nada es imposible, y cuando vos querés hacer una nota, en el caso de lo que vos estás preguntando, si la reman la conseguís, me hubiese encantado hacer una nota con Chespirito, por ejemplo, Chavo, y bueno, fácil decirlo, pero estaba haciendo todo, armando todo para hacer la nota, si le estaba bien, ya estaba planeando un viaje a México, hablando con gente conocida, yo creo que uno tiene que ser el productor de su vida, o sea, vos tenés que producirte todo lo que vos querés, porque nadie va a hacerlo por vos, ¿verdad? ¿Y actualmente tenés a alguien que decís, esta persona me quiere enfocar para intentar conseguir una nota? No, no, la verdad que no, algo que te he hecho, de hecho, mi programa me encamían un montón de personas conocidas, un montón de personas del medio que no son conocidas, pero que los comen toda la larga del mundo, actores, actrices, cantantes, que estaban empezando, y para mí, es igual, hacer una entrevista con alguien que está recién empezando, con alguien que tiene una trayectoria muy larga, o sea, con la persona que tiene más trayectoria, tenés más cosas, después le charlar, y después le preguntarle, porque la otra persona, bueno, no conocés, pero a mí me gusta dar la oportunidad y tratar por igual al que tiene muchas trayectoria, como el que no. Tal cual, sí, nosotros también acá en la radio online siempre entrevistamos a artistas de lo que es teatro más under, para que la gente pueda conocer ese tipo de obras de teatro. Claro, claro, venga, sí, sí, eso es muy lindo. ¿Y cómo, Hernán, cómo transcurrió tu 2016, me imagino un año también un poco raro, con algunos altibajos, otras cosas buenas, y haciendo un balance general, ¿cómo fue para vos el año? Bueno, el otro día hablaba con un amigo, y me fue mucho, es que año de mierda, que se termine, que se quiera con todo esto del canal, y todo, y me dice, pero, ¿por qué tan de mierda? Y me dice, después de vacaciones con tu vieja, al estado de un año, le fuiste a cumplir, sonia a ella. Tuviste seis meses al aire con el programa, en donde el programa estaba el número uno, en el play team, en invitados que iban, en la calidad de invitados, y a todo el mundo le encantaba. Tuviste en un mejor momento el programa, porque tuviste cuando el programa estaba bien allá arriba, pudiste irte arriba de Janeiro, que hace poquito me fui, y bueno, nada, pasaron muchas cosas buenas, gracias. Pasaron muchas cosas buenas también, entonces, como que, el balance, fue un año, para mí fue un año muy positivo, y el año que viene, podés tratar de, de lograr cumplir, o reparar las cosas que en este año, no se pudieron hacer, cosas normales. Tal cual, porque viste siempre, como te decía tu amigo, como me contás, siempre va a haber momentos, en los que uno va a decir, como, si le pasa eso, piensa que es lo peor, pero también hay que ver todo lo otro, que vos fuiste construyendo, que estuvo bueno, a lo largo del año. Yo siempre, siempre soy muy positivo, siempre, pero viste, cuando te pasan algunas cosas, ese positivismo, por ahí se te baja un poquito, es todo, no sé, es como, es como, es como, es todo, es todo muy relativo, vos decís, pucha, me pasó esto, no quiero, estamos un momento, que justo estoy pagando en el restaurante, y me está poniendo la plata. Cuando pasan estas cosas, es bastante complicado, tratar de ser positivo, pero en mi caso, yo soy un gran optimista, y le puse todo, y bueno, las cosas se puse con andando. Bueno, me gustaría saber, porque vos siempre compartís ahí en las redes sociales, sobre todo en Instagram, los videitos con Ramón, como que lo querés mucho, sos muy, tenés mucha relación con él, digamos, lo querés mucho, se nota que están los animales, ¿cuál es tu debilidad? Además de Ramón, obviamente, ¿no? Ahora estoy comiendo con él, por ejemplo, acá, está bajo mío, y yo tengo acá, me viene a comer, él está siempre conmigo, cuando vaya, él está conmigo, ahora estoy comiendo aquí en la esquina de casa, con un amigo, que está Ramóncito acá, al pie nuestro, esperando a ver si me cae algo, y yo ahora voy a mi casa, y le voy a dar pollito, que me encanta, hay que mezclarlo un poquito con el alimento, entonces lo incentivo, porque debe ser aburrido, y comer siempre el mismo alimento. Sí, ¿de qué lo sabes? Es, 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 yo también tengo uno, son re lindos. ¿No me digas? Sí, muchas gracias a tu pelo largo, y son hermosos, es un carácter hermoso, es muy compañero, me sigue a todos lados, y es difícil seguirme en el tren a mí. Claro, aparte son muy juguetones, quieren salir todo el tiempo, hacer cosas nuevas, diferentes. bueno, este conmigo, entonces, este conmigo, me fui a Uruguay, estuvo en la plaza, corriendo, al final estaba cansado, volvíamos, y en el barco, dormió todo el viaje, que la verdad es que es eso, lo supo muy bien. ¿Se mete al agua, por ejemplo, o le tiene miedo? No, se mete, se mete al agua, juega, es un personaje, no sabes, él le encanta todo, le gusta mucho jugar. Además de Ramón, ¿cuál es tu debilidad? ¿Tenés algo que decís? ¿Esto, por ejemplo, una comida determinada? No, mira, mi idea de Ramón, es lo único que me pone en el perímetro, después tengo un montón de cosas, me gusta comer mayonesa, siempre con él, entonces, nada, la mayonesa, tiene que estar en todas las comidas, pero digo, hablando sencillamente, Ramón es lo mejor que me pasó, hasta el momento, conmigo. Claro, y Hernán, bueno, ¿cómo te ves de acá, por ejemplo, a bastantes, por ejemplo, no sé, cinco, quizá manteniendo la misma vida que ahora, o dando un giro completamente inesperado? No, no, me veo haciendo lo que me gusta, que es esto, me veo en la tele, me veo en la radio, me veo haciendo cosas nuevas en las redes, me veo con mi familia, no sé, disfrutando del día, disfrutando del tiempo, qué sé yo, a mí me gustan mucho las cosas simples, también, estar acá con un amigo, en la avenida, sentado, comiendo algo, para mí ya, es lindo, no sé, yo disfruto mucho el día de vida. Claro, bueno, muchísimas gracias, la verdad, por este tiempo, te dejamos disfrutar también un rato con tu amigo, ya que tenés un poco de tiempo libre, y muchos éxitos también con todo lo que se viene para el 2017, que es bastante. Gracias, gracias a Dios, el 2017, pinto ser un año muy lindo, así que esperemos que salga todo como viene hasta el momento. Nos gustaría, por último, que nos dijeras, digamos, con qué canción actual, te parece que cerremos la nota, si ahí ponemos, por la música. Uy, canción actual, que me guste, ahora tiran opciones, en el último choice. A ver, tenemos la edad de Yankee, Chequy Chequy, esa, viste, que se baila. Terremoto, terremoto, claro. Si no, cuál es la otra. Chino y Nacho, la de Andas en mi cabeza, esa. Si no, a ver, si no, a ver, me fijo por acá que tenemos, esa de, a ver, pará, el polaco, el polaco. El polaco, el polaco, no va a ser buenísimo, le vamos con el polaco, que es nuestro, que es el del hogar, y que le dejamos mucha suerte, ganarse en la final con Peter, y con Florvinia, en su match. ¿Gana el polaco? Ay, yo creo que gane Peter, porque la aprecio, aprecio mucho a él, y a Florvinia. Pero bueno, no sé, a lo mejor gana el polaco también, lo quiere mucho la gente, así que vamos a ver qué pasa. Ponemos el polaco, entonces, bueno, gracias Hernán, por los invitados. Por favor, un beso grande, un beso. Bueno, y así pasaba Hernán Lirio, periodista, conductor de radio y televisión, por www.radiosintonizados.com. El polaco, deja de llorar. El twitter, arroba sintonizados, guión bajo, guión bajo, o arroba michubos, es un ok, si no, también le dan me gusta a nuestra página de Facebook, Radio Sintonizados. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, a mí me vuelve loco, de placer, tan grande el deseo, no me puedo contener, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco, de placer, tan grande el deseo, no me puedo contener. Música Fíjate como suena, el polaco, 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 Música Música